Una de las preguntas más repetidas en los comentarios del canal es si masturbarse puede producir cáncer. Tenemos un vídeo en el que hablamos de si masturbarse en exceso puede ser negativo, la respuesta es que no. Pero en concreto vamos a hablar de algo que, no sé si habéis leído en algún sitio, porque he estado buscando en Google y hay tanta desinformación sobre el pene, que es normal que lleguéis a conclusiones absolutamente ron. He puesto aquí un diagrama de cómo es un pene. Nosotros tenemos el cuerpo del pene, los cuerpos esponjosos y cavernosos. Esto de aquí es el ligamento suspensorio y tenemos la próstata. Al final cuando se produce el acto sexual o una masturbación, lo que está produciéndose es una llegada masiva de sangre al pene que produce que el pene se ponga en erección y por tanto se ingulgite, esté más lleno de sangre. Una vez que se produce eso, en el momento que se eyacula y se desencadena un estímulo y una respuesta a nivel de la módula espinal y se produce la eyaculación, por la cual desde los testículos, por el epididimo, sale por el conducto deferente, el semen, que se incorpora al líquido prostático y de ahí bajas por las glándulas seminales, por la uretra, por el mismo sitio por el que sale el abril. Entonces el hecho de masturbarse no implica absolutamente nada. De hecho, bajo mi punto de vista, si hay que elegir entre masturbarse poco o mucho, es mejor mucho porque estáis estimulando vuestro pene, haciendo que llegue más sangre al pene, por tanto un mejor rendimiento sexual, y además estáis vaciando la próstata y los testículos de esas células que se han producido en los espermatozoides, así como el líquido espermático y el líquido prostático, de forma que cuando lo eliminéis lo estáis renovando, por tanto negativo y riesgo de cáncer, para nada. Una puntualización. ¿Es malo masturbarse mucho si lo hago muy rápido, llegando muy rápido al orgasmo? Sí, porque estás enseñándole a tu pene a no durar en erección y buscar el orgasmo rápido. Y eso sí que puede producir, no cáncer desde luego, pero sin impotencia y dificultades para controlar el pene durante las relaciones sexuales. ¡Gracias!